Magma Púrpúr Yo le explico la espais Uh, puedo ayudarte con eso. ¿Sabes que como no empieces a... a hacerlo ya, ehm... no te da, ¿no? Bro. No tienes tanto espacio. Work, work. No tienes tanto espacio. Cancela todo y trabaja. Con lo que ya tienes, tienes que empezar algo. Uh, puedo ayudarte con eso. Uh, puedo ayudarte con eso. No lo que voy a hacer. No ríe. No lo puedo cuidarte con eso. No, no puedo cuidarte. Especate algo así. Tal vez ya le damos, no puede cuidarse. No, no. No te he dicho. Cuento de manera que te enzimas. ¡Suscríbete! 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 va a guardar por si acaso vamos a guardar por si acaso voy a actualizarlo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, en lo que esto hace voy al baño un segundito. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.